Y no lloro, no más me acuerdo Y sigue, sigue Maguey Qué sacrificio olvidarte Si te quiero como se quiere A un amor que es el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero Como se quiere A un amor que es el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Y si no te veo Te escribo mamacita Y sigue, sigue Maguey Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Gracias por ver el video.